La sinergia ha sido rápida y efectiva entre Progresando y Solidaridad. La Vicepresidenta de la República, Coordinadora del Gabinete Social de la Presidencia, doctora Margarita Cedeño de Fernández, ha puesto manos a la obra, en franca alusión a la consigna del presidente Medina, al reunir a su equipo de trabajo y hacer los ajustes del lugar para continuar laborando por quienes más lo necesitan. Inmediatamente diseñó y preparó planes y proyectos de trabajos para hacer imperceptible la transición de un gobierno a otro, acelerando todos los procesos de entregas de tarjetas y cumplimientos de pagos a suplidores. En esta nueva etapa en que se fusiona Progresando y Solidaridad para dar paso a Progresando con Solidaridad, se pretende mantener la entrega de tarjetas de solidaridad con las corresponsabilidades de Progresando, en aras de fomentar familias capacitadas y generadoras de ingresos que puedan salir de la pobreza en corto tiempo. Como gerente moderna, la vicepresidenta Cedeño de Fernández constató a través de varias visitas a centros comerciales la situación entre los tarjetavientes de solidaridad y estos suplidores de servicios para, de ser necesario, hacer los correctivos del lugar. En este periodo de Progresando con Solidaridad, se pretende ampliar el número de beneficiarios de las tarjetas y la cobertura de sus servicios, haciendo hincapié en las corresponsabilidades de los usuarios en su compromiso de crecer en lo educativo y productivo para empoderarse de su propio destino, abandonando, en un tiempo relativamente corto, la pobreza extrema. Los siete componentes básicos de Progresando que tantos éxitos dieron a este programa socioeducativo que sacó de los niveles de pobreza extrema más de 200.000 familias, serán aplicados en su totalidad en esta fase, Progresando con Solidaridad. La identificación de los miembros de la familia, la procura de la salud integral como las vacunas y chequeos rutinarios, la educación como elemento de formación para todos y la seguridad alimentaria y nutrición adecuadas para tener seres humanos fuertes, son partes fundamentales de Progresando con Solidaridad. Además, son partes de estos siete componentes, la habitabilidad del medio ambiente, respetando y haciendo buen uso de los recursos naturales, la formación humana para reforzar los valores ciudadanos y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para ir reduciendo cada vez más la brecha digital. Es un concurso de acciones como la construcción de nuevos centros de capacitación y producción Progresando, de centros tecnológicos comunitarios y la focalización de la tarjeta Solidaridad, lo que dará como resultado una reducción real de la pobreza extrema. Las corresponsabilidades de las familias con el programa Progresando con Solidaridad, participando de las actividades de los talleres y cursos de formación son los agentes esenciales para reducir la pobreza, dando paso a un nuevo ciudadano con facultad de decisión, de opinión y libertad económica. El Gabinete Social de la Presidencia está en las mejores manos. La vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño de Fernández, quien hará brillar con la luz esperanza a las familias más necesitadas, empoderándolas de su propio destino al incorporarlas a los medios de producción.